Un tema central sin duda en el desarrollo, en el manejo de nuestras ciudades es el agua potable, el agua para sus habitantes. Está con nosotros Humberto Rosiles, el director de la Junta Municipal de Agua Potable de Irapuato. Humberto, gracias por aceptar esta charla. Es un organismo que tiene cierta autonomía, una descentralizada, una paramunicipal, pero igualmente tienes que responder al ayuntamiento. Sí, bueno, recordemos que de acuerdo a la constitución, los servicios básicos de agua, drenaje y disposición final de aguas residuales, pues en principio competen al ayuntamiento. Después de acuerdo a la ley orgánica, bueno, van hacia, en este caso en Irapuato, hacia un descentralizado como la Junta de Agua Potable y alcantarillado de este municipio. Y bueno, es uno de los organismos que en Guanajuato, por fortuna, tenemos organismos sanos, que financieramente están atendiendo muy bien los requerimientos de la población y además obteniendo un remanente. ¿Cómo está la situación del abasto de agua para Irapuato en el futuro? O sea, porque creemos que, bueno, ahorita las cosas ahí van, pero ahí tenemos un pendiente con la planeación futura de estas ciudades que están creciendo mucho y que además hoy son polos industriales. Sí, yo creo que el futuro hídrico de una ciudad como Irapuato, que tiene tasas de crecimiento pues arriba de lo que ha mencionado el Inegi y sobre todo por el desarrollo industrial que se ha vivido, pues a final de cuentas hay una reserva en el acuífero, sin embargo la problemática radica en la sobreexplotación, en cada día obtener un agua de buena calidad pues es cada día más costoso, a esa mayor profundidad. En ese sentido el futuro del agua es alinearnos un poco, o mucho más bien al plan estatal hidráulico, donde tiene que venir la coordinación de dos sectores muy importantes. El público urbano, que es en el que nosotros estamos participando, aminorar en dado momento las fugas por redes de agua, buscar en dado momento alternativas y con el sector agrícola como es el caso de la presa de la Purísima. Es una concentración exitosa, donde el proyecto lleva un avance en su tecnificación del riego de un 60%, estamos esperando los primeros resultados del programa piloto que nos dará a conocer la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural del Estado. Y esto va a empezar a detonar precisamente que estemos utilizando agua de lluvia, agua en dado momento renovable, conforme al ciclo hidrológico y hacer réplicas. ¿Saben que la Purísima, como tiene agua de Guanajuato, podría contener algún tipo de metales, residuos de la minería? ¿Esto está analizado, Humberto? Sí, se está analizando, precisamente recordemos que tanto las aguas subterráneas como las aguas superficiales en este caso, pues obviamente tienen arrastre sólidos, arrastre de los propios minerales del suelo y del subsuelo, dependiendo la característica o la profundidad que se tengan. Y estamos trabajando con la Comisión Estatal del Agua precisamente en la valoración qué son aquellos tanto metales o microorganismos que estamos encontrando en las diferentes profundidades que se dan en la presa y en diferentes estaciones, es decir, no tenemos una igual calidad de agua cuando no tenemos lluvia, que es lo más concentrado, es la parte más agresiva, por así decirlo, y también la parte más benevolente, pues es el tema cuando es el periodo de lluvias. Tenemos que ver la parte estacional, es decir, un periodo de un año que nos pueda marcar en dado momento cuáles serán los procesos de tratamiento que tendremos que realizar. ¿Ustedes pueden empezar a usar el agua de la presa hasta que termine la tecnificación del Distrito de Riego? Uno es ello porque el convenio maneja algunos volúmenes, cita sobre todo, que deben de ser los ahorros que se puedan dar de este proyecto y los ahorros los empezaremos a conocer precisamente en el funcionamiento. Sin embargo, estamos trabajando en la parte de viabilidad financiera, dimensionar los costos económicos, tanto de la conducción, precisamente la potabilización que tendrá esta agua y en dado momento el suministro a través de las redes primarias y secundarias en la ciudad. Esto es un proyecto muy importante ambientalmente porque nosotros estaríamos reduciendo un 25% de la extracción del agua que estamos realizando. Bueno, y el costo de energía eléctrica que te vas a ahorrar es importante, ¿no? Es muy importante. ¿Eso puede pagar la potabilización? Cada día el costo a mayor profundidad, pues más consumo de energía eléctrica. Cada día la tarifa también empieza a incrementar los costos. Cada día hay menos subsidios también en ese rubro. Entonces, es un proyecto muy noble desde el punto de vista ambiental, económico y obviamente que nos puede dar a un sector de la ciudadanía un mejor servicio, sobre todo un servicio continuo y de calidad precisamente que no abata o agreda la salud del ciudadano. ¿La gente en Irapuato paga su agua? O sea, estamos hablando que ya se mide, porque recuerdo que tenían un rezago en cuanto a la medición del agua. Sí, Irapuato tiene una connotación en dado momento en el tema de micromedición que arrancó por ahí precisamente de los años 2000, más o menos. Viene una transformación muy importante también en la anterior administración del alcalde Ricardo Ortiz, donde viene un aumento de un 300% en la tarifa. Recordemos que la Junta del Agua tenía alrededor de cerca de 250 cuotas fijas, que permitían una discrecionalidad muy importante y no daban una equidad en la cobranza hacia las finanzas del organismo. Se introduce la micromedición, se hace un estudio tarifario que permita en dado momento... ¿250? Mucho más, ¿no? ¿250 mil? Estamos hablando de 250 cuotas fijas, diferenciadas. Ah, diferenciadas. Cuando entra el medidor, pues precisamente lo que se está cobrando al ciudadano es su consumo. Inclusive, Irapuato tiene una de las tarifas que no es diferenciada de acuerdo al nivel socioeconómico, es decir, es totalmente por consumo. Hoy día tenemos un 70% de la micromedición. Mejora la eficiencia. Mejora la eficiencia. Nos permite inclusive detectar las fugas, no nada más en las vialidades, sino que el ciudadano a través de un cobro que él considera excesivo del abasto de estos servicios, precisamente nos damos cuenta, hacemos un mecanismo en donde vemos que al interior del predio también existen algunas fugas, algunas deficiencias en sus muebles, baño. ¿Qué porcentaje dirías que estás perdiendo de agua en la conducción por fugas? Nosotros tenemos ahorita pérdidas cerca del 30%. ¿Es como el promedio del estándar? Estamos afinando nuestros procesos. Y creo que en el futuro habrá que afinar ese estándar. No, claro. Digamos, uno de nuestros estándares de calidad que estamos colocando y precisamente en el que estamos diseñando nuestro plan estratégico para el abasto del agua es mayor continuidad, es decir, lograr las 24 horas de servicio, tener 10 metros de columna de agua, es decir, que el ciudadano pueda... ¿Hay cortes en este momento? Tenemos cortes. Tenemos cortes en dado momento por falta de cobro. Tenemos zonas de tandeo en donde lo más crítico que medimos a veces son... Tenemos sectores que tenemos 3 horas de servicio. Entonces, estamos enfocando nuestros protocolos a que todas aquellas colonias que tengan abajo de 6 horas, hacemos un diagnóstico de si es por fugas, si es por alguna falta de fuente de abastecimiento o en dado momento una deficiencia de infraestructura para que también volquemos nuestros recursos hacia estas zonas y mejoremos la atención del servicio. Oye, Humberto, ¿tú dirías que Irapuato no verá un freno en las nuevas inversiones y en el crecimiento porque las inversiones atraen consigo población por el tema del agua? ¿El agua no será problema en el futuro para que Irapuato crezca? No, de verdad es que yo creo que sí hay una... ya una visión muy clara en el tema del agua. Yo creo que la misma problemática ha obligado no nada más a nosotros como funcionarios a tener una mayor convicción en el cuidado del agua, sino que el ciudadano está conociendo precisamente la problemática de lo que es abastecer una ciudad desde el punto de vista físico, ¿verdad? Es decir, no todos podemos tener o acceder realmente al agua potable de una manera fácil como se decía hace 70 o 80 años, donde una familia puede tener un pozo en su propia casa y abastecerse del líquido independientemente de la calidad que pudiera tener. Hoy esto es muy complicado, prácticamente imposible. Sin embargo, hay una estrategia en el campo que está surgiendo también una definición muy importante que es la tecnificación del campo. Esto va a permitir que en dado momento los mayores ahorros... Yo creo que el abatimiento del acuífero en mayor medida ocurre por el agua para la industria agrícola. Así es, y nosotros no lo decimos en un sentido, digamos, de agredir al sector, sino al contrario. Yo creo que tenemos que hacer una sinergia entre los dos sectores, precisamente ahí con la coordinación tanto de las entidades estatales como federales, para que se vayan compaginando las inversiones necesarias en este rubro y den en principio viabilidad al uso público urbano. No porque estemos participando nosotros en ese sector, sino porque en principio, bueno, es prelación en el tema de la ley de aguas, pero también el tema de riego, pues es un tema precisamente de alimentación, de necesidad básica. Pero hay técnicas que permiten usar mucho menos agua. Una mayor productividad y los dos sectores tendrán que compaginar inversiones para que en dado momento podamos asegurar este crecimiento y desarrollo que está viviendo la ciudad de Irapuato, muy importante, como lo da a conocer el alcalde hoy en el informe, y el gobernador así también lo acentúa. Una de las ciudades que atrae más inversiones. Eso también hace que demande más recursos y, bueno, el agua es uno de ellos. Te agradezco mucho. No, al contrario. Bueno, ya he ampliado este panorama sobre el tema del agua. Veo que está en buenas manos la JAPAMI Irapuato. Y yo te felicito por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Te traigo. Humberto Rosírez es el director de JAPAMI, la Junta Municipal de Agua Potable aquí en el municipio de Irapuato. Vamos a entrevistar un momento más al alcalde Ricardo Ortiz. Creíamos que iba a ser complicado, pero parece que no. Vamos a platicar directamente con él. Voy a una pausa. Gracias.